Hola, buenas tardes, es un placer saludarles, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches para algunos que nos escuchan en otras latitudes, que nos miran en otras latitudes. Soy Rafael Edgardo Calderón López, el notario de la República. Tenemos por objeto iniciar este espacio que esperamos que haya de mucha utilidad para usted, amigo televidente. Sí, sobre todo y fundamentalmente para usted, que no es abogado. Contacto jurídico, esa es la denominación de nuestro espacio, que gracias a la gentileza de Canal. Podemos transmitir a ustedes en vivo y en directo todos los martes a las 6 de la tarde. Podremos interactuar con usted a través de la pantalla chica y a través de nuestras redes sociales, que en su momento serán proyectadas acá en la pantalla. Para nosotros es un verdadero placer haber aceptado este reto de dirigir un programa. Neófitos en estos asuntos de los medios de comunicación, esperamos hacer un buen trabajo. Seguramente el paso del tiempo nos irá dando un poco de experiencia y el manejo adecuado de las temáticas a abordar y, por supuesto, del manejo de las cámaras mismas. Así que, para explicar y poner en contexto de qué hablaremos. Nuestro programa tiene por objeto que, con palabras claras, sencillas, comprensibles, usted, amigo televidente, pueda perfectamente aclarar dudas en cuanto a situaciones legales que pueda estar enfrentando en su diario vivir. Las situaciones legales, como es sabido, son de diferente tipo. Podemos encontrar, por ejemplo, situaciones legales de índole penal, de índole familiar, en relación a nuestros bienes, en relación a nuestra familia. En fin, la vida entera del ser humano, desde tiempos antiguos, está regido por leyes. Esto es así porque fue el mecanismo que se encontró para poder controlar la conducta de los seres humanos. Entonces, desde tiempos memorables, las leyes han existido y es necesario que todos conozcamos un poquito de ellas. Nuestro programa no será una cátedra, no será una explicación a profundidad de cada tema, de cada institución jurídica que abordemos. Será, más que todo, una interacción con ustedes, amigos televidentes, de manera tal que puedan ir aclarando dudas. Utilizaremos un lenguaje sencillo, claro, comprensible, de manera de que podamos entendernos fácilmente. Seguramente los abogados que miren el programa podrán encontrar alguna luz en nuestro programa también, lo cual, si fuese así que tengamos de este tipo de audiencia, le agradecemos muchísimo. Insistimos, no será un abordaje de temas con tanta profundidad, porque, en primer lugar, el tiempo no nos lo permite. Y, segundo, pues, lo que necesitamos, lo que queremos es que el amigo televidente que no posee conocimientos jurídicos, conocimientos legales, pueda, de alguna manera, ir aclarando esas pequeñas cositas que se dan. Bueno, retomando, tenemos, entonces, todos los martes a las 6 de la tarde, estaremos con nuestro programa, esperamos que sea de su agrado, y, sobre todo, esperamos que sea de muchísima utilidad para usted. Habiendo dicho esto, y saludándolos a todos con mucho cariño, de manera muy cordial y afectuosa, vamos a pasar a meternos un poco al tema para hoy. El tema para hoy, ah, bueno, se me olvidaba, tengo que decírselos. Habrá ocasiones en que en el programa vamos a interactuar con otros colegas o personajes de la vida cotidiana nuestra, cuyo rol, cuyo desempeño laboral implique la aplicación de algunas leyes y que podamos considerar que es de relevancia que la gente conozca. Así que, no será esto un programa siempre solitario, siempre una especie de monólogo, sino, al contrario, interactuaremos. De igual manera, se pondrá a disposición un número de WhatsApp para que pueda también usted hacer sus consultas, sobre todo, consultas relacionadas a la temática que estemos abordando, lo cual, por supuesto, nos cierra las puertas para que usted también pueda hacer preguntas o abordar temas diferentes a los que estemos tratando en el programa. Así las cosas. Vamos a comenzar y quisimos entrar en materia con una temática que está de moda. Es el tema de nuestro régimen constitucional. Solo que el abordaje es más desde la óptica de los derechos y garantías fundamentales o constitucionales, que al final son sinónimos, los derechos y garantías que tenemos como seres humanos frente al conglomerado nacional, autoridades, otros grupos de individuos naturales y, por supuesto, de manera individual, nuestro derecho y garantía frente a cualquier ser humano. Así las cosas. Entonces, nuestra Constitución, que data desde 1983, imagínese usted, 1983. Estamos hablando de una larga data ya, ya tenemos una Constitución relativamente madura, 36 años, ya a punto de llegar a los 37 años de vida. Algunos han argumentado, incluso a raíz de algunos acontecimientos del campo político, que no es el objeto de este programa también. Vamos a hacer un paréntesis acá para aclararlo. Nuestro programa no tiene por objeto abordar temas políticos. Por supuesto que en el desarrollo de alguna temática podemos hablar de temas vinculados, de alguna manera, a la política, pero no política partidaria. Puede ser que se requiera algunas aclaraciones, informaciones sobre procesos electorales y eso, pero puramente a nivel legal, no político partidario. Así que vamos a eso a dejar a un lado y seguramente habrá programas para hablar de eso con otras personalidades y otros amigos. Decíamos entonces, tenemos una Constitución que data de poco más de 36 años ya y algunos, a raíz de algunos acontecimientos del índole político, han llegado a considerar que quizás es tiempo de hacer una reforma a la Constitución. La Constitución de la República de El Salvador tiene un enfoque plenamente humanista. Es decir, se potencia y priva siempre el interés del ciudadano sobre el de la autoridad misma. Es decir, la Constitución está concebida y organiza al Estado en función del ser humano, en función de usted, en función de cada uno de nosotros que somos ciudadanos de este país. Así las cosas, entrar en el análisis de la necesidad de realizar una reforma constitucional es profundísimo. Estas cosas no son modificaciones sencillas. Tanto es así que el mismo legislador constitucional, el constituyente, perdón, en aquel momento consideró que para reformar la Constitución era preciso el concurso de dos asambleas para hacer una reforma. Lógicamente, para hacer una Constitución nueva hay que poner otro mecanismo en acción, que es el de una asamblea constituyente. Ese es un tema completamente diferente. Pero hablar de temas de reforma constitucional implica que una asamblea legislativa tome la decisión de reformar determinado artículo y aún con ese consenso, con esa aprobación de una asamblea legislativa, no basta. Es preciso que un siguiente grupo de legisladores apruebe, ratifique esa reforma. Vea qué interesante, es una especie de candado, es una especie de mecanismo de seguridad que el legislador constituyente de aquel lejano 1983 consideró que era bueno, que era necesario, que era positivo dejarlo así. Y tiene que ver esto quizás con esos tiempos que se vivieron previo a esta reforma en la que se hablaba de concentración de poderes en pocas personas y que podían fácilmente adecuar las disposiciones constitucionales a sus intereses. Pretendiendo evitar eso, según la exposición de motivos de la Constitución, se estableció que la reforma de una disposición de la Constitución tenía que llevar ese mecanismo, que no era fácil, que no era al antojo de cualquiera que estuviese con algún interés particular, sino que previamente implica un estudio concienzudo, a fondo, de cada disposición que se pretenda reformar. Esto, desde hace mucho tiempo no sucede, la Constitución conserva prácticamente su partitura original y así se mantiene. No hay visos o no hay señales, no hay razones para creer que una reforma constitucional vendrá a corto plazo. Así que, partiendo de este dato histórico, de dónde viene nuestra Constitución, nos tenemos que adentrar un poquito y prácticamente el artículo 1 de la Constitución, con el que abre la Constitución, con el que inicia la regulación legal de nuestro país, nos da la pauta para asegurar de que tiene un enfoque plenamente humanista. Ahora bien, quizás antes de entrar en esta consideración, es propia ya del articulado de la Constitución, déjeme explicarle por qué la relevancia de la Constitución. Uno, y quizás el principal, es que dentro de la pirámide de leyes de nuestro país, la Constitución tiene primacía. ¿Qué quiere decir esto? Que es la principal, es la máxima expresión de las leyes de nuestro país. De tal forma que no puede existir jamás ni una sola ley que contradiga algún precepto constitucional. Los decretos, los convenios internacionales, que el Salvador suscribe y ratifica en su oportunidad, están también sujetos o sometidos primero a la norma constitucional nuestra. De tal forma que la Constitución de la República es importantísima. De ella surge toda una serie de regulaciones secundarias, decretos, y todo debe estar en armonía con la Constitución. No puede haber, insisto, ninguna disposición, ninguna creación del órgano legislativo o del Ejecutivo en cuanto a sus decretos, o incluso de índole judicial, que contradigan la Constitución. ¿Qué sucede cuando alguna autoridad de estas transgrede una norma constitucional? Pues se activa un mecanismo que se llama proceso de inconstitucionalidad, que precisamente busca que se repare, que se corrija o que se deseche del conglomerado jurídico las normas, leyes, reglamentos, disposiciones, decisiones que contradigan la Constitución. Este control lo ejerce de manera única y exclusiva en nuestro país la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es una de las salas que conforman este órgano de Estado. Y, ¿por qué no decirlo? Quizá es el tribunal de mayor relevancia, de mayor peso, dada las funciones que la misma Constitución le atribuye. Así las cosas nosotros hemos considerado oportuno remitirnos a lo que nos dice el artículo 1 de la Constitución de la República. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Parémonos ahí porque dice algo más. Vea qué interesante. Lo concibe a la persona, a usted, a mí, a nuestro vecino, a nuestro amigo. Cada uno de los seres humanos que habitamos este país se nos considera por mandato constitucional como el origen y fin de la actividad del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe poner todo su esfuerzo para el bien de nosotros, sus habitantes. Solo esta aseveración ya nos da lugar a hablar muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno tendrá su propia lectura, ¿verdad? Pero hay veces, hay ocasiones en que el ciudadano no percibe que el Estado le esté cumpliendo con esto. Y ojo, aclaramos, Estado no se refiere, no uso la palabra para referirme al gobierno central o al ejecutivo. No, el Estado lo conforma todo el conglomerado institucional del país. El Estado salvadoreño como tal, por mandato constitucional, tiene un órgano judicial, un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. Aparte, tendremos que citar las instituciones autónomas y demás dependencias descentralizadas que hay. Hay una serie, un aparataje estatal. El Estado, entonces, no quiere decir, por favor, no me lo vayan a confundir, no quiere decir gobierno, no quiere decir presidencia de la República. Es todo. Entonces, cuando un ciudadano percibe que hay un incumplimiento de esto, pues tiene mecanismos para activar sus, para defender sus derechos, porque están consagrados en la Constitución, garantías y derechos. Ahí los contempla nuestra Carta Magna, como también es conocida, nuestra legislación superior. Entonces, nos dice que, bueno, si la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, pues mire, entonces, que el Estado siempre debe respondernos. El Estado se materializa a través de órgano ejecutivo, ya dijimos, tiene como responsabilidades directas, que también emanan de la Constitución, la salud, la economía, la seguridad pública, y así podemos ir encontrando el trabajo. Y usted ve que hay carteras de Estado destinadas para ello, para darle cumplimiento a este mandato. Esa es la aplicación práctica del mandato constitucional. Se hace allá, en la legislación secundaria, se establecen cuáles son los requisitos y prerrogativas y todas las exigencias para que alguien se desempeñe en determinado cargo, y a la vez se le establece una serie de responsabilidades para cada funcionario. Así también puede ser que, en ese afán de garantizarle que usted, persona humana, sea el origen y fin de la actividad del Estado, están los legisladores. Cuando los legisladores, ellos son asamblea legislativa, es el nombre legal de la institución a la que pertenecen los legisladores o diputados. Cuando ellos también dictaminan, cuando ellos aprueban determinadas disposiciones legales, tienen que hacerlo también en apego a este principio de considerar siempre a la persona humana. Es decir, no se puede anteponer los intereses del Estado a los de la persona o a los del ser humano, al habitante, pues, del país mismo. Así es como debe funcionar. Cuando el órgano judicial también toma decisiones, hay muchas de ellas que son sujetas de control constitucional. Amparo, habeas corpus, en el caso de alguna restricción a su libertad o posesión de sus bienes. En fin, hay mecanismos, la misma inconstitucionalidad, verdad, que lo maneja a través del órgano judicial. Sus acciones, la de los tres órganos del Estado y de más dependencias públicas, deben siempre estar regidas por este principio. ¿Podrá decirse que esto es quizá un poco romántico? Probablemente, probablemente, pero es así y debemos cada día nosotros buscar la manera de que esto se cumpla, ¿verdad? Así definitivamente. Entonces el Estado, dice la norma constitucional, está organizado para la consecución de, en primer momento, escúchelo bien, se lo voy a repetir, el Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia. Primer punto. Entramos ahí a un tema interesantísimo. El Estado debe tratar siempre, organizarse siempre, estructurarse siempre, para que la persona humana, para que usted, amigo televidente, tenga justicia. ¿Qué es justicia? Pues dar a cada quien lo que merece. Lo que en justicia le corresponde a cada uno, es lo que debe ser. Entonces, ese es el gran objetivo de esta actividad del Estado, el primer gran objetivo, porque hay otros, pero este es el primero. La seguridad jurídica es lo segundo, que está íntimamente vinculado. Pues la justicia no se entienda solamente como la justicia que se ejerce en los tribunales. Ciertamente ahí es donde se desarrolla un altísimo porcentaje de la actividad jurídica y se busca la consecución de la justicia. Sin embargo, también las demás instituciones ejercen labores en las que se necesita que haya justicia, que haya seguridad jurídica. Por eso están atados, están juntos, no están por accidente así plasmados en la Constitución. La seguridad jurídica es aquella certeza que usted, ciudadano, debe tener de que hay reglas claras, preestablecidas y que no se las van a cambiar en el camino, no se las van a cambiar en el transcurso de nada. Así que esa es la premisa con lo que arranca la Constitución, diciéndonos que la consecución de la justicia es un punto prioritario. La seguridad jurídica y el bien común, esto es una especie de atarrayazo, llamémosle de alguna manera, que el legislador nos ha dado, en el cual nos indica cuáles son las prioridades. El legislador constitucional dijo, el constituyente, como se le llamó a esa asamblea que elabora una constitución, dijo, señores, lo más importante, los fines principales del Estado son que sus ciudadanos tengan justicia, que tengan seguridad jurídica y que todo se haga para el bien común. ¿Qué nos dice esto del bien común? Eso es interesante, ¿verdad? Eso es que está potenciando el interés de las mayorías sobre el de las personas individualmente concebidas, el bien común. Esto es fácil de entender, en la vida cotidiana se da. De repente a alguien no le guste que una calle, por ejemplo, pase frente a su casa, porque hay mucho ruido, porque pasan pitando, porque ahí caminan a toda hora de la noche, pero la calle es necesaria para que tenga acceso a una comunidad entera. Entonces, potenciando el bien común, la calle habrá que habilitarla, en detrimento de una persona que a la que tal vez no le parece. Ahí se potencia el bien común. Esto es un ejemplito muy sencillo de cómo el Estado funciona en razón del bien común. Ya hablamos un poquitito, seguiremos conversando con ustedes. Ya vamos a activar, están activados también ya el número telefónico para contacto de WhatsApp. Vamos a ir a una pausita comercial breve y regresamos. Muy bien, continuamos. Nos quedábamos antes de la pausa abordando lo que es el inicio, digamos, de lo que es la disposición constitucional, específicamente el artículo 1 de nuestra norma primaria. Recibe varios nombres la constitución, ¿sabía usted? Norma primaria, carta magna, algunos le llaman ley constitucional, que creo yo que eso no está bien, pero le llaman también así a nuestro principal cuerpo normativo en el país. Continuando entonces, tratando de desglosar un poquitito cuál es el sentir y el pensar de nuestro constituyente al crear esta constitución. Nos quedamos abordando la temática de que el Salvador reconoce como origen y fin de su actividad a la persona humana. Eso espero haya quedado bastante claro. Usted es definitivamente lo más importante para el Estado de acuerdo a nuestra norma constitucional. Insisto, si eso no se hace práctico, si no se hace real, si no se materializa en la vida cotidiana de nosotros, significa que el Estado nos está fallando. Y cuando el Estado está fallando, se activa el mecanismo de amparo constitucional o inconstitucionalidad de alguna ley, o los diferentes mecanismos que la ley secundaria está. Específicamente, cuando hay alguna norma, alguna creación legislativa, que consideramos que transgrede, que vulnera algún derecho de los salvadoreños consagrado en la constitución, se activa el mecanismo de inconstitucionalidad de las leyes, cuando son afectaciones genéricas, comunes, que nos afectan a todos. Pero también existe el mecanismo del amparo constitucional. Este es ya más personal, ya es más reducido en sus efectos, porque soy yo como persona específica, natural o jurídica, la que me considero afectada, agraviada en mis derechos, garantías constitucionales. Y se recurre también ante la sala de lo constitucional para poder enmendar, para buscar que los efectos de esa decisión, de ese acto, de esa resolución, que han sido nociva, sean minimizados, desaparecidos, que sea subsanada la situación. Bueno, así las cosas. Partimos de un supuesto y es que lo hemos insistido mucho. El ser humano, la persona humana, el salvadoreño como usted y como yo, como origen y fin de la actividad del Estado. El Estado entonces está diseñado y deberá siempre buscar como fin último prioritario que usted tenga justicia, que usted tenga seguridad jurídica y que haya un bien común. Ya decíamos más o menos en qué consiste cada una de esas. Y insisto con que no vamos a entrar en muchos detalles, a profundizar tanto sobre estos temas, porque pues no es ese el objeto del programa. Sí los abordamos de manera así, pues superficial, si se quiere, porque son cosas que creemos que deben saberse, que deben conocerse. Es tener claro quiénes somos nosotros como ciudadanos frente al gran monstruo que es el Estado. El Estado es un monstruo súper poderoso. Entonces la Constitución ha tratado de crear normas o establecer principios, al menos que se desarrollen, instituciones jurídicas que se desarrollan en otras legislaciones secundarias, más amplias, que protejan al ciudadano, al ciudadano común, como somos todos, frente a ese monstruo fuerte, poderoso, que es el Estado. Trata la Constitución, trata de regularle ese poder al Estado. Trata de que no se imponga la voluntad del Estado como ente jurídico máximo sobre los ciudadanos, pues de manera ilegal o ilegítima. En consecuencia, dice el artículo 1 de la Constitución, es obligación del Estado asegurar a los habitantes, póngale atención a esto, a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Uf, mire que esto aquí hay para que platicáramos largo, por muchísimo tiempo sobre esta temática. Ya nos vamos a ir metiendo un poquito en cada uno de estos apartados que nos dice el artículo 1 de la Constitución. Con eso empieza, con eso abre, con eso usted, amigo lector, si tiene por ahí en su poder una Constitución, puede revisarla. Y ese es el artículo 1, que le establece esta gama de cosas que el Estado debe hacer por usted. Los derechos y las garantías constitucionales, todas las que están aquí contempladas, que son muchísimas, tienen prácticamente su génesis aquí, en esta disposición que hemos citado. Dice que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad. Nos paramos ahí. Primero hay que tener claro, ¿verdad? Los derechos y las garantías constitucionales, al final, son medios o instrumentos que la Constitución misma nos da, nos pone a disposición a nosotros, los habitantes, para sostener, para defendernos un poco, para que nuestros derechos prevalezcan frente a las autoridades, frente a otros individuos, frente a otros grupos de personas. Estos son los derechos y garantías constitucionales. Los enuncia nada más la Constitución, no los desarrolla de manera amplia. Ese desarrollo se hace en lo que llamamos leyes secundarias. Nuestro país, y la mayoría del planeta, está bajo un sistema de normas codificadas. Leyes, algunos se llaman leyes, otros se llaman códigos, en fin. Eso no es relevante. Al final, que en su forma, en su esencia, se trata de cuerpos normativos, de una serie de regulaciones que establecen derechos, y formas de ejercerlos, y tramitología, que son los procedimientos también, a seguir en caso de que determinadas situaciones o vulneraciones a estas normas se den. Eso es así en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. Metámonos entonces en un tema de la garantía o este derecho, o cambiémoslo, la obligación del Estado de garantizarle a ustedes, amigos, y a mí, y a todos, el goce de la libertad. Pareciera, van a decir, y bueno, pero es contradictorio, que el Estado debe garantizar mi libertad, pero es el Estado mismo el que genera mecanismos de coerción, como el derecho penal, que sanciona conductas con prisión. Pareciera que es una contradicción. Pues no, no lo es. No hay una contradicción. Al Estado debe garantizarle que usted, en una situación normal, pues no se vea afectado en su libertad. Libertad es amplia. No estamos hablando solo de libertad ambulatoria. En esta disposición genérica, grande, hablamos de todas, todas las libertades que usted pueda considerar. Libertad de culto, libertad política, libertad ambulatoria, por supuesto, libertad de expresión. En fin, hay una serie de libertades. El concepto este, el derecho de libertad, es amplísimo. Así que, si vemos qué es lo que está pasando, podemos ver. El derecho a la libertad física o ambulatoria, pues sí, claro que sí, se lo garantiza. La ley establece que nadie lo puede privar de libertad a usted por gusto. Ahora me van a decir, mire, pero se da. Sí se da. Pero también entonces hay mecanismos para corregir eso. Los operadores, los operadores de todo el sistema de normas del país, pues son seres humanos, se equivocan. Los diferentes actores, son muchísimos los que intervienen en la aplicación de la normativa que restringe las libertades en algún momento. son seres humanos y pueden equivocarse. No partamos del supuesto de que las actuaciones son deliberadas en contra de alguien. No, para nada. Hay mecanismos, como digo, para que validan cada actuación o que la invalidan. Será cuestión, ahí entra pues la figura del abogado para que haga valer sus derechos de su representado, de su cliente. Así que, cuando las leyes establecen sanciones que implican la privación de la libertad física en este caso de alguien, es porque se han vulnerado normas que protegen otros bienes, que se han vulnerado los derechos de otra persona. Entonces, se viene como lógica consecuencia una sanción. la libertad de expresión, metámonos a ese campo, libertad de expresión, hoy más que nunca creo que existe. Vea usted la posibilidad de decirle a los gobernantes de cualquier tipo que sean, gobernantes de índole nacional o municipal, local, llamémoslos por sus nombres constitucionales, presidentes, ministros, diputados, alcaldes, concejales, a todos se les puede decir que cuando han cometido un error se les puede hacer saber públicamente, hoy con la maravillosa, vertiginosa presencia de medios de comunicación, esto es fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hasta tiene que haber? Pues alguna regulación, no que restrinja esa libertad de expresión, pero sí que la regule, porque si no hay ninguna regulación la cosa ya no es libertad de expresión, es un libertinaje y eso ya raya en la vulneración de otros bienes, de otros derechos y garantías constitucionales, ahí se vienen los temas de los delitos de difamación, de injuria, de calumnia, que lo recoge el código penal para proteger el derecho al honor, a la intimidad de las personas que está también en la constitución de la república, entonces no hay un choque, es decir, mire si el estado debe garantizarme mi libertad y libertad de expresión de la que estamos hablando, entonces déjeme decir lo que yo quiera de quien yo quiera, pues no, no es así, no puede usted decir lo que quiera de quien quiera, cuando quiera y donde quiera, porque si usted dice una cosa que no es cierta de alguien, se expone a que lo procesen penalmente por delitos de los que ya mencionábamos según los detalles de cómo se den estas manifestaciones, entonces estos son derechos, estos son objetivos, pero ¿sabe qué es lo que sí va a hacer el estado? garantizarle de que usted un día como hoy a las 6 de la tarde que se llama Rafael Calderón venga y se ponga frente a una cámara y decida conversar con ustedes sobre estos temas y todo, mire nadie se lo va a poder impedir, eso es libertad de expresión, libertad de comunicación si quiere, entonces eso sí, el estado lo hace y lo garantiza y no puede venir nadie a impedírselo a usted ilegalmente, eso es en esencia lo que lo que podríamos decir no confundamos por favor que estas libertades son absolutas libertad de credo o religión si la tiene perfectamente y hasta se ha dado un poco en otras culturas supuestamente avanzadas se ha dado por ejemplo la situación de sectas que abiertamente alaban al mismo diablo imagínese usted que terrible pero es libertad de culto en este caso porque bueno mire usted cree en el musulmán cree en alá y el cristiano cree en jesucristo puede o no puede si puede claro que si mire la iglesia de nosotros es la de tal denominación y puede también estar la otra si puede claro que si perfectamente libertad de tránsito libertad de expresión libertad de culto libertad de ideológica política si claro que si porque no al contrario eso fortalece a las sociedades esas diferencias porque si todos fuésemos iguales sería un tanto extraño aburrido todo el mundo en la misma línea y nadie se puede salir de aquí porque es malo entonces esto tenemos que verlo así como la posibilidad de ser libres para elegir libres para elegir qué decir cuándo decirlo dónde decirlo insisto debemos ser respetuosos de las leyes siempre porque también hay más derechos ya se ha escuchado que dicen algunos que hay libertad de expresión como queriendo decir puedo decir lo que quiera nada así existe hoy día delitos cada vez se va ampliando más la gama de delitos si usted por ejemplo en uso de la libertad de expresión que tenemos entre comillas pongamos y usted se va a su página de facebook o a su twitter y pone ahí a través de ese medio una mentira una mentira que es capaz de dañarle el honor a una persona que es capaz de generarle hasta una persecución delictiva mire si eso no es cierto se va a meter en problemas porque existe ya delito relacionado con esa conducta y metiéndonos en campo que ni deberíamos pero en campo de la tecnología déjeme contarle que todo lo que se publica en esas redes queda ahí para siempre y que las autoridades tienen la posibilidad de saber incluso dónde y cuándo y hasta quién lo subió quién hizo esa publicación entonces la tecnología va avanzando y la legislación tiene que ir ahí detrás tratándolo de alcanzar tratando de ponerse a tono tratando de ponerse al día con esto porque las variadas formas de comunicación tienen también estas variadas formas de cometimiento de delitos o de afectaciones de intimidad de afectaciones de privacidad en las personas así funciona este derecho de la libertad la libertad de culto ya lo hablábamos la libertad de de ideología política sí puede haber aquí de todo tipo de corriente ideológica aquí nadie le va a decir nada y si quiere ejercer actividades políticas a través de un partido político pues lo hace y ya y no le van así no mire que fíjese que aquí nosotros solo queremos partidos con ideología que potencien el libre mercado y esas características del capitalismo y si no no pues no no se puede sería ir contra la constitución de la república ahí se reconoce la pluralidad la variedad de pensamiento la libertad de pensamiento político está garantizado por nuestra constitución y aquí puede venir pues gente con claras tendencias o marcadas líneas ideológicas que choquen contra nuestra cultura puede ser hablando de ese tema del tema de la libertad de culto sabe que esta misma libertad es la que ha privado o que no ha permitido que en las escuelas sea obligatorio que se rece cada día por parte de los chicos estudiantes porque dicen que se atenta contra esa libertad porque usted no está obligado a rezar un padre nuestro o cualquier otra oración porque puede ser que no sea la de su culto y no puede de su culto religioso digo no me refiero al culto como la actividad la reunión para oración que hacen los hermanos cristianos no no me refiero a ese culto a culto englobando todo verdad el 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 término este de adoración a un ser divino entonces por esa libertad de culto en la asamblea legislativa se toparon y dijeron miren no podemos y algunos defendiendo posiciones hasta el derecho a no creer en ningún dios que es el de los ateos pues está garantizado también nadie le puede obligar a que crean un ser supremo alguien puede creer mire yo soy yo y mis circunstancias y nada más ni arriba ni abajo ni a los lados yo soy yo puede creer así pues está libre de hacerlo nadie 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 le va a hacer nada por eso entonces le traía este ejemplo de que se planteaba ya en unas dos o tres intenciones ocasiones este interés de que se lea el que se lea exegore en las iglesias en las escuelas en horas de la mañana y en horas de la tarde previo al inicio de la jornada escolar y no se ha podido por garantizar esta libertad estará bien estará mal pues eso será objeto de de otros análisis de otra de otras consideraciones para otro día vamos a hacer una pausita comercial porque tenemos anunciantes que desean llevarle a ustedes su mensaje hola hola regresamos de nuevo para nuestro último bloque de esta tarde no sin antes agradecerles la de su sintonía tanto en canal 5 cable como por supuesto en nuestra red social gracias por su sintonía bueno esperamos haber dejado bastante claro lo que hablábamos con respecto a estos derechos así genéricos de los que estábamos hablando he tratado de irle dando como forma adaptándolos a las situaciones reales que vivimos los salvadoreños poner ejemplos que clarifiquen un poquitito como es esto de estos derechos de rango constitucional la salud es otro de los de estos de estos la consecución de la salud esto es terrible en nuestros países no solo en el salvador sino casi que en toda latinoamérica un sistema de salud que no está acorde a las exigencias o que no está acorde a las circunstancias esto que es una obligación del estado es una deuda histórica no vayamos a entrar por favor en consideraciones de de que de quien es la culpa porque ese no es el tema el tema es que es una obligación del estado así como el estado debe garantizar el uso y goce del derecho a la libertad de la que hablábamos en todas sus expresiones pues también es una obligación que le garantice a sus habitantes la salud como lo hace el estado bueno tiene diversas formas lo hace a través de su sistema público de salud o los hospitales nacionales como los conocemos los hace a través de sus unidades de salud los hace a través de sus campañas propias de fumigaciones y estas cosas hace un esfuerzo terrible el estado grande siempre se ha percibido que no se cumple con esta obligación el estado también quizá en su imposibilidad de brindarle servicio de salud de calidad a la población hace muchísimos años surgieron las figuras de los hospitales privados donde en teoría usted por un pago X recibe un mejor servicio de salud algunos dicen mire el sistema nacional de salud lo hicieron ineficiente a propósito para que más gente llegase a los hospitales privados esa es una aseveración un poco difícil de comprobar esto viene de data de muchísimos años la existencia de los hospitales privados y es propio de nuestra vida ya verdad así que la salud de la población debería de ser una prioridad para el estado tomando en cuenta el texto constitucional la constitución exige que así sea le exige al estado que logre que asegurarle eso a sus habitantes que esa es una de sus obligaciones pues lo logra lo hace hay una valoración que cada uno debe hacer de acuerdo a la realidad que le ha tocado vivir o que esté viviendo actualmente eso podríamos hablar de la salud la salud es casi que de manera general todo lo que atañe al organismo a su cuerpo humano debería de ser garantizado por el estado que tenga problemas de nada de salud o que si los presenta pues sea atendido prontamente eso es escrito en la constitución pero en la práctica honestamente el servicio no es tan bueno creo yo esa es mi opinión personal respetaré por supuesto la opinión que cada uno tenga a nivel del estado hay dos sistemas digamos el sistema público público al que excede toda la población que no está sujeta al régimen de seguro social que es el trabajador diferente llamémosle así en otra categoría en teoría el sistema que brinda hospitalario médico hospitalario del seguro social es una escala mejor que el sistema público sin embargo hay historias o hay leyendas urbanas si se quiere de que en muchos casos el sistema nacional poseía mejor equipamiento médico que algunas áreas del seguro social eso pues al final no es tan relevante pero lo dejamos como un dato para evaluar cómo está el tema de este cumplimiento de este derecho a la salud por parte de las autoridades como ha sido históricamente hasta el día de hoy y vea que con el paso del tiempo da la impresión de que las cosas van mejorando pero pareciera que también la población vamos aumentando porque el mejoramiento de la red nacional es una realidad lo han venido haciendo poco a poco poco a poco y esperamos que así siga que mejore constantemente la garantía del goce de la cultura para los habitantes esta si es un área crítica el tema de la cultura en nuestro país está reducido a la mínima expresión aquí eso es un trabajo pendiente de hace muchos años sobre todo en las áreas rurales como puede ser la población de donde se genera esta señal que es un área de alto porcentaje rural en donde no hay mucho acceso a nada de cultura cultura al final es todo lo que el hombre crea el hombre hace pero expresiones culturales llámese pintura música danza toda esa escultura no se diga todo eso no no sucede en nuestro país no ha sucedido en nuestro país y honestamente se ve difícil que suceda no es una apuesta casi de nadie que el nivel o la cultura llegue a cada uno de los pobladores bueno dice alguien si ni siquiera se logra suplir las necesidades que son básicas que son elementales mucho menos se podrá pensar que hay acceso a temas de cultura yo leo algunas publicaciones de redes sociales y encontraba como un buen amigo familiar mío ha mencionado en diversas ocasiones en esta población de Carasucia decía hay un potencial turístico cultural grande hay un sitio arqueológico de donde ha habido hallazgos muy bonitos de gran valor cultural pero el sitio está abandonado desde hace X cantidad de años de hecho nunca ha estado habilitado esa es la verdad lo que tenemos nuestro origen en esta población sabemos eso ha sido históricamente un abandono que dejó de hacerse el saqueo que se hizo durante muchos años pues si solamente eso pero de allí nada nunca ha estado realmente en condiciones de considerarlo un sitio arqueológico cultural abierto para disfrute de la población ese es un ejemplito chiquitito bueno nunca ha habido casa de la cultura nunca ha habido una apuesta real al tema cultural por nadie en esta población por ejemplo la cultura pareciera que está como llega más hacia las zonas urbanas vean los grandes escultores de nuestro país algunos pintores destacados tienen como su asentamiento en la capital salvo por ahí quizás a nivel nacional podemos destacar lo de Suchitoto y lo de La Palma que han sido pues la verdad casos relevantes para nuestro movimiento cultural a nivel de pintura sobre todo entonces esto es una deuda hay que decirlo así no existe cumplimiento de esta obligación del Estado y así lo dice la constitución la obligación del Estado asegurar a los habitantes el goce de la cultura y esta obligación de asegurarles el goce pasa por la apertura de espacios por la generación de insumos llámese materias primas llámese maestros gente que enseñe las diferentes expresiones culturales no las hay incluso estamos llegando a un extremo de que la expresión cultural propia de cada pueblo se va perdiendo esas tradiciones que son una expresión cultural esas tradiciones esas costumbres que vivimos de chicos los que ya pasamos de los 40 años se van perdiendo poco a poco ya nuestros chicos nuestros adolescentes ya no disfrutan casi de ninguno de los juegos que nosotros disfrutamos así que eso es una una señal de que algo está pasando que estamos transculturizándonos que estamos haciendo nuestro lo de otros lados hoy con el acceso de las comunicaciones decíamos pareciera que que es más fácil la transculturización no estamos exportando nada de nuestra cultura no estamos sacando a flote destacando nada de nuestra cultura y estamos trayendo a nuestra vida muchísimos elementos de la cultura de otros países que pues van encontrando eco en la juventud y se expanden a una velocidad tremenda así que hacen sus esfuerzos seguramente las autoridades verdad hacen sus esfuerzos hay algunos programas pero quizá como el abandono ha sido tan grande entrar en esa en esa dinámica de potenciar verdaderamente la cultura a nivel nacional es una tarea titánica verdaderamente dura difícil de que llegue a feliz término pero bueno ojalá y cada vez más instituciones se involucraran en esto hay uno recuerda hace algunos años había una marca de cigarrillos que tenía un festival de pintura y así como eso la empresa privada se involucraba bueno el estado a través de su secretaría de cultura y sus diferentes estructuras de gobierno que puedan ayudar las municipalidades desde las posiciones locales también deben de hacer su propio esfuerzo ojalá y podamos sirviendo señales en todo el país de esto verdad el bienestar económico y la justicia social son los otros dos y últimos temas que nos da el artículo uno de la constitución imagínense que hemos hablado casi aquí hasta ahora sobre estas temáticas de de bordaje constitucional y no se nos no sentimos en cuánto se nos acabó el tiempo pero bueno el bienestar económico y la justicia social son obligaciones del estado si que hace el estado para esto hace mucho hace mucho genera reglas que impiden que 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 la voracidad y todo de la gran empresa que la competencia desleal a flores que la distribución de de los recursos sea equitativa todo esto a nivel de leyes se hace el esfuerzo garantizarle el bienestar económico a la población no quiere decir que va a ir el funcionario a darle dinero a usted directamente no eso no eso se llama asistencialismo en términos sociológicos pero eso no es la labor del estado que lo han hecho claro que sí pero algunos tildan esas medidas hasta de populistas eso es otro tema no nos vamos a meter pero garantizarle el bienestar económico a usted implica que de que del estado vengan políticas correctas que vengan oportunidades de que usted se desarrolle de que usted sea productivo de que usted pueda montar su negocio y crecer sin más limitaciones que las del cumplimiento de las leyes eso es garantizarle a usted el bienestar económico y la justicia social bueno la justicia social parejitos todos cuesta sí cuesta no se logra siempre la justicia social uy sobre eso hay muchísimo que hablar se dice que la injusticia social el cumplimiento de esto fue lo que generó la guerra se imagina que tan difícil es de abordar este tema esperamos de todo corazón que la la temática planteada algo de algo haya servido esta tarde tendremos más temas los próximos martes tendremos temas quizá que que le vamos a poner un poco de de más vida práctica de tratar de llegarle a lo que usted hace día a día lo que usted necesita saber sobre un problema familiar sobre un problema legal penal por decirle algo verdad un problema de registro de una propiedad de una escritura todo ese tipo de cosas las vamos a ir abordando conforme los programas vengan llegando por ahora les agradecemos muchísimo el favor de su atención quedan invitados para el próximo martes de nueva cuenta acá en canal 5 cara sucia a las 6 de la tarde yo soy Rafael Calderón y ha sido un placerazo compartir con ustedes esta tarde a las 7 de la tarde todo eso gracias a las 20 a las 19 gitu a las 19 Sinc Esquisch